Hola amigos, mira lo que acabo de hacer, hice un pequeño arreglo de suculentas y puse unos cactos, la verdad quedé muy feliz con ese tronquito, me encantó Bueno, encontré allá en las montañas cuando fuimos y la verdad cuando lo vi, me enamoré y dije, pingo, ya sé lo que voy a poner aquí Y miren amigos, quedó muy bonito, la verdad que estoy muy encantada con los resultados de esta hermosa, preciosa, truculenta Ay, ven amigos, truculentas, digo, el tronquito, las truculentas, ay no, ya saben, cuando uno ama las plantas, inventa nombres que hay, Dios mío Bueno, que tengan un hermoso y excelente día, bye